Con un chaleco que tú ya tengas en tu casa, que sea de jean, lo puedes hacer este proyecto. Necesitaremos también de estos pequeños brillantes que se consiguen en lugares donde venden decoración y cosas para tela, pegamento especial de tela a decoraciones como perlas brillantes, todo eso, este sirve, esta marca es muy buena. Tachecitos, taches brillantes o plateados o dorados, como los quieran, y listo, manos a la obra. Comenzaremos ubicando cada una de las perlitas o brillantes que deseamos, donde las queremos. La idea es que queden todas ubicadas en el mismo sector, una con la otra, y comenzamos a pegarlas con el pegante. Ya pegamos la de un lado, ahora pesaremos a pegar la del otro lado. La idea es que queden más o menos ubicadas de lado a lado y de igual manera, o sea, que tengan los mismos espacios, una y otra. Listo. Ahora vamos a iniciar con los taches. Antes de iniciar con los taches, mira cómo va quedando nuestro chalico de jean decorado. Luego, vas colocando cada tachecito, asegurándolo en la parte de atrás, uno a uno. Puedes colocar tantos como sean necesarios o como lo desees. Por último, debes dejar secar este proyecto de 7 a 10 horas. Y así tendrás tu chaleco al mejor estilo de Soy Luna. Amigos de YouTube, mi nombre es Astrid Suárez, los invito a mi canal Astrid Suárez Designer. Este es el chaleco, como quedó, el tutorial, como pueden ver, los taches y los brillantes. Ya lo dejé secar durante 7 horas. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, lo compartan con sus amigos y conocidos. La próxima entrega, el próximo video que voy a realizar es acerca de la elaboración de los zapatos. Vamos a aprender los procesos. Vamos a aprender un poco del proceso productivo. Y después les enseñaré a crear los moldes de sus propios zapatos. Así que les invito a que le den like y se suscriban. ¿Ok? Bye, bye.